Hola chicos, buenas tardes. Vamos a aprender a limpiar la flauta dulce después de haber tocado. La podemos desarmar en tres pedazos, en la cabeza, el cuerpo y el pie de la flauta. Y vamos a tomar la varillita que viene con la flauta para poder limpiarla. Vamos a elegir un pañito pequeño para que pueda entrar en el instrumento, porque si no, si es muy grande, si es una franera grande no va a entrar. Así. Y limpiamos y secamos el instrumento por dentro. De esta manera. Mira, cada una de las partes, la cabeza, el pie, bueno, y el cuerpo como hicimos recién. Muy bien. Esa es una manera en que podemos secarla. Otra manera para desinfectarla en este tiempo, podemos tomar un frasquito, como el que ven acá, un frasquito que tenga alcohol y que tenga pulverizador. ¿Ven? Podemos ponerle el pulverizador, con el pulverizador, un poquito de alcohol adentro y en el pico. Y la dejamos descansar, la dejamos reposar durante unos 15 minutos, que se seque, que se seque sola, no la toquen mientras tenga el alcohol, porque les va a hacer mal. Eso puede y después la armamos, ¿no? Otra manera de limpiar las flautas en esta época es teniendo un recipiente donde las podamos sumergir con un poquito de detergente. Después las dejamos ahí también reposar un ratito y después las llevamos bajo la canilla de la cocina y las limpiamos bien con agua. Bueno, eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias.